La vida en todos los sitios, en el igual a la placa La negra de la barra, de la eternista barata Se libra de piel y hueso, de patios de salsa Y la cara de los solos, que sin palabras nada Que sin palabras nada Cada nueve de día, y se que así va a trocar Como caer en la noche, baja a baja la alasca Bailar y bailar, y tomar, y tomar Esa es la sorda, pero que ya no me importa Que ya no me importa Por un beso de la placa, yo daría lo que fuera Un beso de la placa, yo daría lo que fuera Un beso de la placa, yo daría lo que fuera Y aunque escorregar, le dormirá su ladrino Por Dios, esta placa, a mi me tiene loquito A mi me tiene loquito Por un beso de la placa, yo daría lo que fuera Por un beso de la placa, yo daría lo que fuera Por un beso de la placa, yo daría lo que fuera Por un beso de la placa, yo daría lo que fuera Y aunque solo uno 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 fuera Yo fui el que le pedí a esa canción Yo fui porque de las interpretaciones que yo he escuchado Pues en la original esta es La que mejor interpretación he visto en guitarra Leo lo siente Muchas horas de práctica Cualquiera cree que nada más vamos a hacer música Esto requiere muchas horas de ensayo